Recorriendo todo delante la arena, nos encontramos acá con unos amigos que tienen 10 años, que vinieron de Bogotá. Chicos, ¿llegaron en estos días a Uruguay? Sí, señora. Se llaman Sofía, Sara y... Alfredo. Y Alfredo. ¿Y cómo les lleva el proyecto? Se está acercando mucha gente, a ver. Sí. Bueno, ¿de qué se trata? Ustedes se encontraron un problema. Sí, señora. La deprivación sensorial en el espacio, el aislamiento y el confinamiento de los astronautas en el espacio. ¿Tú conoces los cinco sentidos, no? Sí. Hay otros dos. A ver. El propioceptivo y el vestibular. El sistema propioceptivo consiste en unos cristales que se encuentran en los oídos. Ellos te ayudan a ubicar dónde está tu mano. Bueno, por ejemplo, si yo cierro mis ojos y pongo mi mano acá, sé que mi mano está acá. Pero cuando vas al espacio, esos cristales flotan. Por lo tanto, si un astronauta cierra los ojos y pone su mano acá, no sabe dónde está su mano. Y también está el vestibular. El vestibular es el sistema que maneja tu movimiento. Entonces, las extremidades mandan la información a los ojos y los ojos lo mandan al cerebro y eso hace que yo pueda hacer el movimiento. Pero en el espacio se pierde gran capacidad de este sentido para que no se perdiera tanto y damos una solución. ¿Ustedes encontraron la solución? Hay tres tipos de juegos para los astronautas. Este se llama Color Motion. Hay cuatro tipos de colores y se dividen por dos grupos. Dos son los cálidos, que son los amarillos y el rojo. Y los fríos son el azul y el verde. Los colores cálidos pertenecen a las extremidades derechas. En cambio, los fríos a las izquierdas. Hay dos tipos de sonidos, unos agudos y otros graves. Cuando suena un sonido agudo, tienes que mover tus brazos y los graves, tus piernas. Entonces, si por ejemplo yo dijera verde, es agudo y aparten a los fríos. Y tienes que poner con el brazo, tendrías que hacer esto. Con el guante que tiene Sofía. A ver, vamos a mostrar. Este es el guante, entonces, este manda como que la información al computador diciendo qué mano es y cuántos puntajes tienes. ¿Y es por eso que tintinea? Sí. Y saber que tú lo metiste. Si lo pusieras en otro de los círculos con otro color, no pasa lo mismo. No. No manda la indicación. O sea, sí titilea, pero no manda la información. Y te hace un sentido feo, ¿sí? Hace algo feo. Entonces, ¿no? Y ya tenemos lo mismo, pero para los pies. Es... Es la bota. Sí. Y lo puedes usar en esto de acá para... Bueno, sí, lo mismo. Chicos, ¿cuántos de ustedes hicieron este trabajo? ¿Cuántos de ustedes fueron para pensar una idea así? Bueno, fue todo el equipo porque, pues, primero hicimos una lluvia de ideas y fuimos cogiendo datos con conferencias especializadas en los temas de los problemas del espacio exterior. Y después decidimos hacer esta solución por el problema que planteamos. ¿Les llevó mucho tiempo llegar a esto? Llegar a... más o menos. Llegar a la solución, digamos. ¿Les llevó mucho tiempo? Sí. Pues es que, como eran varias etapas de la First Lego, entonces cada vez íbamos mejorando el prototipo. Entonces, pues, sí, por eso lo tenemos acá tan... tan chévere y todo. Antes lo teníamos en cartón. Y no funcionaba tal. Lo hicimos antes de la región en Colombia. Impresionante. Impresionante. Bueno, divino tenerlos por acá. Mucho gusto. Son unos pequeños genios de la ciencia y la robótica. ¿Están contentos de estar en Uruguay? Sí, señora. Mucho gusto. Señora, mi amor. Me alegro mucho. La verdad que son unos divinos. Diez añitos me dijeron que tenían. Diecinueve. Sí, diecinueve. Diecinueve añitos. Impresionante. Gracias a los tres. Y bueno, a seguir creciendo con esto, por favor, se los pido, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Ay, por favor, qué cosa más divina. Qué divino. Nosotros nos vamos a seguir recorriendo y en un ratito nada más nos volvemos a encontrar. Mi amor, sí, señora. Señora, gracias, señora. Muchas gracias, señora. Gracias por este informe, ¿eh? Precioso. Qué divino. Pensar que esta valla se jugaba, no sé, al elástico. La rayuela. Caidó a tabaco. Sonia, la bolita.